Dime que fue lo que te paso? Me dieron golpe, me agarraron y me metieron a la finca. Te metieron a una finca? Con almas de fuego. El nombre es tuyo? Martín Martínez Jiménez. Martín y que tu estabas haciendo? Yo estaba tomando un cacao en la finca de gobierno. Y llegaron esos tres días y me metieron con almas de fuego para ellos. Te dieron golpe? Me picharon hasta los granos. Tengo yo pichado. Que me dieron golpe? Será que acabaron conmigo? Usted no ve como estoy?